¡Tolito! 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 ¡Coló! 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 Muchísimas gracias a todos y bueno, como digo, nos vamos a retirar ahora nomás porque enseguida, enseguida estamos partiendo hacia Catamarca capital y esperamos traer la mejor noticia o enviarles desde allá la mejor noticia de este triunfo por el cambio, unidos por San José, así que esperamos que realmente, como digo, la justicia electoral escuche la voz del pueblo y convalide este triunfo de unidos por San José. Muy buenas noches y muchas gracias para todos.